Tienen Dante, loco Tienen que juez, nego Dante, Uyuy, pa ¿Qué quieren hacer? ¿Todo usado o qué? ¿Tú qué haces aquí, mago? ¿Medio? Yo piqué un medio, loco Un pique a ver si me lo hago y si no... ¿Qué pasa, loco? Vamos con los flashes aquí Alguien está defendiendo... Ah, eh, estamos defendiendo... Hay uno ahí, eh. Se está quemando a uno, eh No ¿Esto? Cuidado al backstab, eh, cuidado al backstab Mira uno aquí ¡Bajo, abajo, abajo, a la izquierda! Muerto, 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 loco Es que no sabía que iba a haber este tío Por el backstab, eh Es que ese cabrón siempre hace flake Yo quemé a uno, loco Cuando tiraron el humo, tiré la ammo Exactamente ahí, pa Ellos van a hacer hardpush Así que cuidado Ya hicieron uno Así que no... No esperen a que no... Hay uno en el medio, eh Me disparó de medio Ahí donde se ponen siempre por el conector Hay unos backstab, eh Dos backstab, dos batallando, dos batallando Ahí tengo el Muñoz conmigo, loco No, loco Se quema, se quema, se quema, se quema Está entrando Son tres, 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 basta, tres, basta, loco El Muñoz aquí está conmigo Ya loco Se vio que disparó por la pared Se vio que disparó por la pared Tenía que recargar Vamos a ver Es que esa hostia, loco Entraron humo ellos Vax también a uno Si, viene por medio, viene por medio Vamos aquí Vamos Flashea uno, flashea uno abajo A uno, a dos, a dos, a dos Uno arriba, uno Loco el sniper, loco Ah, en medio, 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 medio Medio, medio, medio Parca, sniper en medio Es una hostia, loco El sniper está en medio, loco El sniper está en medio, loco El sniper está en medio Pucha, me puucha, muerto uno ¿No? Vamos, vamos Ya vienen todos pagados Tú entes, W Plántalá Juntense, W Plántalá Juntense, W Qué es el tío, loco Juntense El bombón ha estado plantado No se junten tanto porque esa rata tira la conmocionadora esa Ok, por atrás, Artfly, tocado, no vale No lo piqué, no lo piqué, fue a tiempo No lo piqué, no lo piqué, no lo piqué Buena Tengo que hacer otra, loco, que ya saben Voy en PIX, PIX No tengo que ir para allá, no tengo que ir para allá, bueno Siempre hay una, bueno, vale Mira como tira, oh, es tú que está tirando conmocionadora Tocado, tocado, muñoz, no sé por dónde se llama esa madre Casi me hago la doble, loco ¿Dónde está, dónde está? Acá en nada, en nada Tengo todos aquí en nada, loco, conmigo Creo que hay uno abajo en el túnel, eh Una bala, no sé cómo verga se llama Medio, 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 medio Medio, 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 tocado Cómo se mata a dos, loco, cómo se mata a dos ahí No mames Qué pedo conmigo, loco, esa puto niña ¿Qué se entrega? No nos entregamos No me entregue, loco, iba a tirarle mole Hay dos ahí, hay dos ahí Salte, salte ahí, sí ¿Cómo sí, vamos? No, me iba a escuchar, loco, me iba a preguntar Era obvio, era obvio Es que se entregaron ahí, loco Ya, Regan, ya te quedaste, loco, ya Ya, te quedaste Pues cómo se entregan, pendejos Se lo entregaron, loco, oiga, loco Ah, por ahí, loco, en tu izquierda Al medio Ahí va a estar el tetío, aguas Seguro Ya No, madre, ahora Ya, entregarme ¿Cómo va? La media fue cuando tiré la mole y que rebotó Que chocó con la puta mierda de maceta, loco La hostia Dime que no a mí, loco, es que Yo no me entregué, yo no me entregué, loco Vamos, vamos, enfóquense en el juego Y lo dejamos enfocado, según Ellos se pusieron más de una sniper, loco Si quieres me pongo escopete y lo arrochó con humo No piques ahí porque ahí está el sniper Seguro pre-fire Abajo, muerto Ya, tengo otro, tengo otro, muerto, muerto, muerto Medio, medio, medio Bueno, loco Si, anda rifándose Anda, 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 velga, eh Ok, esos cabrones Estos cabrones van para A, loco, aguas Que no me hagan un HP por B, loco Que ese sí que nunca me hagan A mí tenés así, pinches, este, flashbang No veo nada B, nada B Están jugando, están jugando lento No, es B, loco, es B, es B, es B, es B Venga, venga, es B, es B, es B Venga, brazo Aguántalo, aguántalo Seguro ahí Aquí tengo, aquí tengo el Muñoz Aquí tengo el Muñoz Tengo el Muñoz Tengo el Muñoz, tengo el Muñoz No, pero tienes otro más, tienes otro más Están los dos Aguantenla, ya es una ventaja Le cayó la Moli, le cayó la Moli Le cayó la Moli, le cayó la Moli, puche, puche Está tocado Tocadito, tocadito No, loco, buena, buena, mago, buena 3-2, 3-1 Arriba, arriba, arriba Juntos, juntos, juntos Juntense, loco, juntense Ya, loco No tiene, mago No tiene ahí arriba todavía No, no te bajes Buena, loco VAMOS Yo te iba a decir que no te bajes Porque iba a dejar el High Ground, loco Sí, lo hacía, lo hacía VAMOS Buena No son nervios aquí, estoy jugando mal No pasa nada VAMOS, aseguramos, aseguramos, vamos Al estilo, loco, lo mismo Tal vez haga un High Push por medio, eh Así que cuidado, loco Puede que haga un High Push por medio, loco Pues, por acá VAMOS 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 Acá tengo uno, nada, loco Tiene una bala Tiene una bala Tiene una bala Tiene una bala, loco Y nada, no No, si, solo Es que era Hegglish, sí, loco Es que lo dejé, una bala Buena, buena, buena Tiene una bala Tiene una bala No te regales, no te regales, no te regales, no te regales, Rey Por rojo, por rojo Juntos, juntos Yo me tenía que ir por atrás, por la verdad Esperen a Ma'o, esperen a Ma'o No No, Reyven, no, montame, loco No tiene tanto tiempo, loco Tiene que puchar Por eso tenías que esperar a Ma'o, loco Tenías que esperar a Ma'o, ahí No me voy a disparar, loco 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 Vamos, vamos, vamos Vamos a remontar esto Vamos a ganar esto, por la verdad Vamos, vamos Eso fue mala medida Eso fue mala medida Es que loco El tetillo siempre juega solo, loco El tetillo siempre juega solo Está haciendo flank Es lo que el wey Si quieren me voy a B, loco Y hago las piquen B Cuidado con A, loco Veo con A y medio Si, van pa B, van pa B Vete 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 Si es B Ya es un pique Ya es un pique arriba loco arriba 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 el último arriba de güero juntos juntos aguantan aguantan el otro que cura el medio está la bomba aquí, está la bomba aquí, venga, está la bomba aquí entonces yo me quedo acá abajito güero, si quieres ve conmigo ¿dónde está la bomba, mago? estamos aquí en medio en medio, loco, vénganse para el medio, súbense en arriba aquí está arriba, creo que lo escucho no, en medio, en medio está la bomba no, no, no pero venganse si, necesitan ayudarle en medio, loco, está la bomba no te vayas solo aquí, aquí, aquí venga, loco, güero ¡Venga, loco, güero! ¡Llámate ahí, alde, en el infierno! ¡Venga, loco! ¡Llámate ahí, loco! ¡Venga, venga, por favor! ¡Misma, la misma, misma! no puedo darle en la hiper, loco aunque no estoy matando a nivel no sé que haga un A, eh voy a picar en B dale A yo te tengo medio dale, papi ¡Ah, quédate aquí para que quieras! vienen, 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 vienen nada, vienen nada, creo no va nadie en B y loco, vienen nada, vienen nada vengan, vengan todos, vengan todos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aventaron granada! ¡Sal de ahí, sal de ahí, Sia! ¡Sal de ahí, Sia! ¡Sal de ahí, te van a sumar! ¡No, aquí estoy bien, aquí estoy bien! ¡Aventaron granada! ¡Eso es un pequeño! ¡Vamos, vamos, vamos, loco! ¡Dos en medio, dos en medio! ¡No, no, no! ¡Les da por medio, les da por medio! ¡Un momento uno, me gusta! ¡Una en su balcón, en su balcón, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Una bala a uno! ¡Una bala a uno! Es que ahí te escuchan de aquí a China, loco ¿Lo viste, lo viste, mago? ¡No! Tienes que decirle Molly ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aseguramos, aseguramos otra vez, loco! A lo mejor pagas la de B, loco, cuando la de A Pero cuando hagas la de A, Sia, tienes que salirte de ahí, loco Y aseguramos, loco ¡Sí, sí, sí! No, es que ahí tenía el Raven conmigo también Sí, 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 sí Tienes que tratar de ser tan big Si no te salía, pues tenías que salirte No, 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 van pa B, van pa B No, vienen nada, vienen nada, vienen nada Al entrar un humo Pero creo que están disimulando, loco ¡No, no, no! Van pa B, van pa B, van pa B, van pa B, loco ¿Seguro es B? Sí, hay una en B, loco Sí, es B, es B, es B, es B, es B Me tiraron algo No sé qué fue Un flashback Me flacharon, me flacharon Me flacharon arriba, loco No puedo, no puedo ¡Ay! Tiene uno atrás Muerto, muerto de atrás Otro más arriba, otro más arriba, otro más arriba, arriba Voy al flank, voy al flank ¿Dónde arriba, loco? ¿Dónde arriba? Me mata, me mata Arriba, en blanco, loco, en blanco En la blanca Se está quemando Atrásito de la blanca Ok, ok Me retrocedo Hazlo todo ok, porque no está haciendo nada Se pone empada, loco Se pone empada, loco Creo que se pone empada No, no, nervioso ¿No viste la deletida de ese, ¿verdad? ¿Sí, les voy al basta? Sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, perdón Vale, basta El de la bomba Está plantando el, güey Tocado No, me puche uno, loco Lo dejé tocado, el de la bomba Ahí tienes otro mago Ahí tienes otro Qué mamada Nada más. Mira lo de atrás, bomba. Mara, intento. Amo, amo, amo. Yo estoy jugando malísimo, loco. No sé qué... Ampá. Voy a ir con la DRH, güey. Ahí está. Vamos, vamos, aseguramos, aseguramos, aseguramos. Venga, conmigo para arriba. Creo que están en el túnel abajo, güey. Sniper, sniper. Sniper, túnel, uno abajo. No, 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 no. Retrocede, retrocede. Uno abajo, uno abajo. Salta ahí, Riven. Salta ahí, está tirando a usted cosas. Les brincamos, les brincamos. No, 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 no podemos, no podemos, no podemos. Trae sniper, trae sniper. No podemos puchar, loco, porque son muchos. ¿Cómo me dan, loco? Aguas, no piqué porque trae sniper. Hay que esperarnos un rato, güey. Hay que esperarnos un ratito. Que piqué, güey, y lo escuchamos, güey. Pa' que pique. No, trata de hacerte un pique. Es que, loco, si voy a hacer un pique, tengo que asumarme, loco. No estoy puliendo, güey. ¿Tienen IV? ¿Tienen IV? Vamos. Está bajito, mago. Vamos, 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 vamos por B. Te metiste en el pinche medio, loco. Van a tener uno aquí en B, loco, rateando. Vayan, vengan, vengan todos, vengan. No, 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 no. No más cubro el mes Sia. Te la hace, Sia, te la hace, Sia. Cubra abajo, Sia, cubra abajo. Buena. De abajo, de abajo. Buena Sia, vamos. Acá arriba conmigo. Acá arriba. Te la hace, te la hace. Buena, loco. Buena pre-fire, loco. Buena, loco. Qué buena, loco Sia, loco. Te quedó buenísimo, loco. Sí, loco. Yo no sabía qué hacer en ese mapa, loco. A ver, está. Y te la rifaste con la última kill, parca. Es lo bueno. Pinche Pepe se salió de la llamada. Está bugueado, ¿no? A la venga, me hice 12 y conseguía 11, loco. Gracias.